Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo y si, como estáis viendo no estamos en actualización, en el día de hoy nos han enseñado lo que viene en el nuevo pase de batalla porque como estáis viendo en un día y 18 horas se reinicia, ahora mismo estamos en la versión 0.74.1 y alguno me dirá Samu, en el día de hoy no debería de haber salido el ranked y estar en la actualización 75, pues si, hoy deberían de sacar la actualización 75 o igual lo sacan mañana miércoles, pero eso sí, hay un rumor que me está diciendo muchísima gente, os dejo la imagen por aquí y alguno me dice, Samu, yo entro a la Play Store y me aparece esto, que viene el competitivo y las habilidades el jueves a las 12 del mediodía hora española ¿Eso por qué no sale? Eso es cierto, nos han engañado, nos dijeron que iba a salir la actualización el martes y en cambio va a salir el jueves pues mira, os digo la verdad, una de Cal y una de Arena, resulta que la actualización sí que debería de salir en el día de hoy y la siguen teniendo prevista a pesar de que nos han mandado lo del nuevo pase de batalla y alguno me dirá, Samu, pero entonces el competitivo no sale junto con la actualización pues os digo la verdad, en principio no, y alguno me va a decir, ¿pero eso por qué? pues igual que muchísimas skins o el pase de batalla incluso, van a hacer la actualización antes que el pase de batalla o van a hacer la actualización antes de meter skins nuevas, siempre hacen exactamente lo mismo ¿os acordáis lo que nos pasó con el tema de los cronómetros estos de aquí? que nos sacaron la actualización y los cronómetros nos lo sacaron 3 o 4 días después pues en esta ocasión va a pasar exactamente lo mismo entre hoy, martes y miércoles nos deben de sacar la actualización 75 todo el mundo a actualizar y luego el jueves ya nos aparecerá el modo Ranked y ahora sí, una vez explicado todo esto simplemente me gustaría aclararlo en comentarios todo el rato preguntándome con la actualización y con el tema competitivo y toda la vaina esta lo he aclarado ahora en este vídeo y ahora sí, nos vamos a ver lo que hemos venido a ver el nuevo pase de batalla que tiene cosas nuevas, vamos para adentro bueno pues sí, como estáis viendo estamos aquí en el pase de batalla muchachos vamos a ir tirándole al vídeo porque obviamente es un vídeo yo iré parando de vez en cuando para ir explicando algunas cositas y fijaros, en primer lugar, voy a ver si con el espacio, vale en primer lugar fijaros lo que tenemos por aquí nos ponen llaves que ahora mismo son amarillas antiguamente eran moradas pero se ve que como se confundía mucho la gente pues han puesto llaves sí, os voy diciendo porque yo ya le he echado un vistazo y os voy a aclarar una cosa en este pase de batalla no va a haber emote especial ¿por qué? porque estas nuevas llaves van a servir como desbloqueadoras de emotes especiales es decir, vosotros en el pase de batalla ya no tenéis que esperar el puño ya no tenéis que esperar la patada directamente con las llaves podéis comprar lo que queráis no sé cuántas llaves hace falta para desbloquear un emote luego obviamente las otras cosas que son como escudos morados sirven para mejorar esos emotes pero para desbloquearlos simplemente con las llaves y de momento nos ponen 25 vamos a ir avanzando un poquito aquí tenemos un ticket de estos de torneo luego también tenemos 50 llaves más que ya os digo, no tengo ni idea cuántas llaves hacen falta para abrir alguno de los emotes luego también tenemos por aquí mejoras pero fijaros, tenemos... espérate un momento, no voy a estar rápido iluminado no voy a estar rápido bro vale, tenemos 2500 mejoras que ya sabéis que las mejoras hacen falta muchas porque necesitábamos para subir los niveles no sé, el último nivel eran como 6000 o alguna cosa de estas pero bueno, 2500 en el pase de batalla no está nada mal y alguno dirá, Samu que pase de batalla más pequeño pues no, tiene 7 páginas por lo tanto nos vamos a por la última skin obviamente de la primera página que no está nada mal, está bastante curiosa la tenemos ahí totalmente gratis nos vamos a por el siguiente nivel tenemos un emote de una caña y luego 2500 mejoras más que esto ya no son llaves ya no son desbloqueadores son mejoras luego tenemos una de torneos tenemos 50 gemas nada más luego tenemos 1000 mejoras que no entiendo porque han empezado regalando 2500 mejoras y ahora nos vamos solamente a 1000 y eso que en teoría estamos avanzando un poco más luego también tenemos cajas especiales de estas que no me acuerdo exactamente que es lo que te podía tocar y luego tenemos unas pisadas bastante guapas que te pueden salir manzanas, latas, pescados mira, te salen pescados es como... son como pisadas de basura están bastante guapas nos vamos a la tercera página por cierto, está bastante guapo lo de los candados tío, estos amarillos y bueno, de oro o de plata están increíbles ojo, tenemos por aquí desbloqueadores de emotes que yo sinceramente según lo que estoy viendo en el pase de batalla calculo que cada desbloqueo puede costar unas 100 unas 100 llaves me imagino yo entonces así con lo que nos van dando en todo el pase de batalla podremos abrir algún emote o incluso un emote y medio no tengo ni idea nos vamos ahora si por ahí tenemos gemas de estas de... gemas, no tío son tokens tokens luego tenemos gemas luego tenemos mil... ah, no me había dado cuenta no me había dado cuenta ya sé por qué algunas son de mil y algunas de dos mil quinientos resulta que está el pase de batalla de oro y el pase de batalla que no es de oro por lo tanto cuando nos dan mejoras de dos mil quinientos es porque estamos en la de oro está bastante curioso eso y ojo lo que estoy viendo cinco mil mejoras en la página tres de momento yo no sé cuántas mejoras habremos acumulado pero unas doce mil o unas doce mil quinientas seguro vamos a por la siguiente página que sería la página cuatro nos encontramos un baile y fijaros lo que os había dicho efectivamente cuando son del pase de batalla de pago son dos mil quinientas las mejoras y en la que es gratis son solamente mil tenemos por aquí tickets tenemos tokens tenemos otra vez mejoras otra vez caja bueno esta página parece exactamente igual que la página dos no porque tiene lo mismo tiene mejoras y la caja esa y luego al final nada tiene bueno cien gemas no está mal página número cinco tenemos unas pisadas de abejas raras y están guapas porque incluso se iluminan bueno entonces serán como luciérnagas no creo que son luciérnagas está bastante guapo dos mil quinientas mejoras más madre mía no paran con las mejoras quiero ver si tenemos alguna llave más porque las llaves serán importantes para abrir los emotes luego tenemos mil también mejoras de estas de momento el pase de batalla me está gustando pero simplemente porque tiene cosas nuevas es nuevo lo de las mejoras es nuevo lo de las llaves y la verdad que están guay las pisadas y demás oh pisadas de volcán está bastante guapo esto está bastante chulo vamos a por la página número seis y ojo ya estoy viendo por ahí alguna skin de hecho tenemos otra skin de momento creo que nos han regalado dos o tres skins tenemos dos mil quinientas mejoras por aquí uy nos hemos olvidado de las llaves ya no hay llaves luego tenemos lo de los torneos tenemos lo de los toques yo lo de los torneos la verdad que no lo gasto mucho pero bueno ah también me gustaría que me dejarais por ahí por comentarios que os parece este sistema de pase de batalla os gusta más el antiguo donde abajo aparecía el gratuito y arriba aparecía el de pago yo creo sinceramente os digo la verdad el antiguo a mi me gustaba más o sea no me gusta tanto esto de las páginas además tardas mogollón en comprarlo todo y toda la vaina esa me gusta más el pase de batalla de antes que tenía 30 niveles y ya está luego tenemos por aquí una caja y a ver la skin oh está guapísima la skin bro la del Raiden está guapísima mira como se le mueve eso como si estuviera dentro de un agua no está increíble está bastante guapa y ojo tenemos otra skin y otra skin bro nos han regalado como 5 skins pues nada empezamos también en el gratuito con 100 de estas luego tenemos una caja tenemos una de estas 2500 tenemos esta skin que está bastante chula ojo 50 llaves también que yo creo que ya nos han dado unas 150 llaves y si para abrir un emote vale falta hace falta solo 100 pues la verdad que está bastante guapo pues porque realmente puedes comprarte el emote que tú quieras aunque también pienso que hay emotes que serán más caros y emotes más baratos por ejemplo el de la patada a lo mejor vale 150 y el del puño vale 250 puede ser que también eso ocurra no lo sé y la última skin que tenemos es esta de aquí que está bastante chula que creo si no me equivoco que ya la tenemos dentro del juego pero ahora mismo pues la han incluido también en el pase batalla aunque vosotros no tenéis esta skin el tito sam sí que la tiene y lo que vamos a hacer es lo siguiente me la coloco jugamos una partida y ahí me vais comentando que os ha parecido el pase de batalla no me lo puedo creer gente quería jugar una partidita entrado al evento con la skin esta que os había dicho yo y resulta que es una partida solamente uno contra uno no sabía que existía este tipo de eventos loco pero es una persona real es un bot miraros esta es la skin que nos sale en el pase batalla la verdad que está bastante guapa cuando estás en partida mola mucho más porque le brilla lo de la espalda tiene incluso fuego en la cabeza y le brillan también los brazos por lo tanto yo creo que el pase de batalla está bastante acertado mirad gente está bastante increíble porque aparte de esta skin nos regalan cuatro skins más más las aperturas de los emotes incluso las mejoras y nada si tenéis algún tipo de duda me lo dejáis por ahí por comentarios y yo sin ninguna duda estaré intentando leeros a todos y echándoos una mano un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chao chao chau 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 chau